Buenos días a todos, a todas. Para ser claro, realmente tenía una presentación que simplemente va a estar pasando detrás mío, pero lo que voy a estar haciendo es prácticamente reflexionando sobre lo que acabamos de escuchar, que me parece trascendente, que es lo más importante, y que es que desde lo local se puede transformar lo global, y que desde el esfuerzo y el trabajo, a veces individual, como lo vimos a Rulli, escucharlo apasionado como siempre y conocerlo después de tanto tiempo, a los pocos que hace 30 años atrás hablaban de lo transgénico o de este tipo de cosas, es decir, los tipos que se jugaban cuando nadie entendía ni siquiera le interesaba discutir estas cuestiones. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión básica, una cuestión que es realmente clave, que es importante, es ver desde dónde se para uno y cómo. Y parado en esta situación, a mí que me toca quizás ver la cuestión desde mi parte, que es simplemente el trabajo de investigación o el trabajo académico en las universidades, el ayudar a comprender, porque este congreso también trata sobre educación. Y qué hablar de educación si venimos de la universidad y en realidad en las universidades nos adoctrinan para una cosa en realidad, yo soy ingeniero agrónomo, encima de todo soy genetista, después de ser genetista prácticamente tuve que hacer un posgrado, digamos que me perfeccionaba en esa cuestión, y después me fui a estudiar agroecología para ver si me podía desaznar de todo lo que me habían enseñado 10 años antes. ¿Qué sé yo? De alguna manera es una cosa donde vos decís, algo está fallando en la formación que nos están dando, pero gracias a esas fallas se abrió una fisura. Y esa fisura la entramos con todos, si se quiere, hoy en día en un sistema que se abrió, que se partió, que ya básica y claramente está viendo otras cosas, las que se escondían bajo la alfombra, las que nadie quería ver, las que nosotros convencionalmente en economía ecológica llamamos externalidades, que no son nada más y nada menos que los costos sociales y los costos ecológicos del desastre de la agricultura industrial que venimos enfrentando. Y que ya no puede decir de alguna manera que esa agricultura industrial como tal puede darnos de comer. Entonces un poco esto, algunas de las ideas que yo tenía planteado para tirar, para, como a veces decimos, para tratar de apoyar a la lucha que se hace desde la base. Y en ese sentido, no quiero olvidarme, hace dos días nada más, tres días, falleció Germán Daly, un poquito antes falleció alguien que también nos desasnó de un montón de temas cuando nadie hablaba de estos temas. Es decir, como Elio Brailovsky, dos pensadores ambientales globales y dos locales, dos personas que también desde la lucha y desde la siembra que nosotros tenemos, también se nos fueron. Y la realidad que son esa gente la que de alguna manera te enseña y aprendés continuamente, para que después los vayamos a leer en lo que dicen otros, lo que nos dicen los grandes profesores, Morello, Odum, un poco esto, insisto, en esta cuestión, o Raquel Carson, que cuando nadie decía nada de nada de nada, se plantó solita y se enfrentó a presentarnos lo que se venía con el tema de los agroquímicos y murió de cáncer también. Y después de eso, 10 años después, la compañía que de alguna manera prácticamente la acribilló con su seguimiento y persecución, la terminó reconociendo. Cosa de locos. Una cosa de locos. Y por el otro lado, ni qué hablar, yo siempre lo digo en las clases, en las charlas, si no venís leyendo las venas abiertas de América Latina, no entendés de dónde está y dónde estamos parados y qué es lo que estamos discutiendo. Entonces, arranquemos desde ahí, que es ecología política, algunos me dicen, no, la ecología es esto, la ecología política es otra cosa. No, no, minga. Es decir, la ecología política es la base que te enseña a vos a entender qué está pasando con los recursos naturales y cómo lo usás bien o lo usás mal en beneficio, no sólo de la gente, sino de la sociedad y la naturaleza en su conjunto. Y simplemente traerles a ideas, es decir, miren que las cosas no son gratis. En ECO-ECO decimos esto, nuestro gran padre, si se quiere, Nicolás George Corregan, lo dice claramente, lo único que cierra bien siempre es la economía, porque en la ecología nunca las cosas cierran. Y otro también muy importante nos da clara también algo que se dijo acá recién, es decir, hay límites y esos límites son muy fuertes, estrictos, restringidos. Tenemos una sola tierra, una sola tierra y para eso tenemos, digamos, la estamos compartiendo con todas las otras especies y la estamos perdiendo, porque los límites están claros, reventó el termómetro de la biodiversidad, las especies están desapareciendo. No es una broma, no me preocupa que desaparezca la mariposa monarca. Una vez lo discutí con Rulli, muchos años atrás, porque él me decía, el argumento es que está desapareciendo la mariposa monarca. Y digo, ¿a mí qué me cuerno? No me importa que desaparezca la mariposa monarca allá, lo que me importa es que están desapareciendo especies acá. Pero lo que pasaba era que el problema era global, el problema no era tan solo el local, el impacto es brutal. Y la pérdida de especies nos marca también de que nosotros, y esto cuando hablan del desarrollo sostenible y ese tipo de cuestiones es importante tenerlo en cuenta, nosotros estamos sostenidos por la biosfera y por la naturaleza y no al revés. Y esta imagen que se ve acá no es la imagen que les muestra a Naciones Unidas cuando le estamos dando los 17 objetivos todos seguiditos como si fueran unos cuadritos que hay que cumplir. Lo miramos así y te vas a entender claramente que la economía está sostenida por una sociedad y esa sociedad está sostenida por la naturaleza y no al revés. Y el que piense que la economía le puede salgar a salvar se va a dar cuenta que esto no es así. Y otra cuestión que también está pasando es la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros podemos transformar, transformarnos, impactar de una manera brutal sobre el sistema. Eso hoy día ya no se llama el océano, es el antropoceno. Es la enorme capacidad que tenemos como especie de transformarlo y encima de todo eso somos más de 8 mil millones de chines gaucho. Pasamos la barrera antes de la proyección que ustedes ven ahí. ¿Ahora el problema es la gente? No. Podríamos comer y vivir todos felices y contentos. El problema no es la gente, el problema digamos es el consumo que nosotros vamos teniendo. En una proyección encima del uso de los territorios que nos lleva a una urbanización brutal. Y de esa urbanización tenemos gente y esa gente quiere comer y encima quiere comer todos los días y en lo posible tres veces por día y encima diferente o debería comer diferente y lo que nos termina pasando es que a veces no come tan diferente pero que nos marca cosas muy claras que es el hecho que en algunas partes algunas personas comen mucho y en otras partes algunas personas comen poco y nada. Y tenemos dos crisis no es una no es un problema de desnutrición solamente el problema que tenemos es un problema también muy vinculado con la malnutrición que es tanto más terrible en algunos otros países como la Argentina México Chile Sudáfrica Estados Unidos China ahora no se están muriendo de hambre se están muriendo de gordos estamos engrosando digamos a la población sin alimentarla adecuadamente tres modelos en el mundo de esos tres modelos por supuesto el de la agricultura industrial esa agricultura industrial vinculada con la biorevolución esa biorevolución que nos dio pie justamente a la llegada de la soja transgénica y el paquete tecnológico ese paquete tecnológico que casi nadie lo dice que por un lado aumenta la producción pero por el otro lado tiene externalidades costos y a medida que vamos aumentando agregando esta es la historia de la revolución verde esto es muy sencillito esto ustedes lo ven calcado en Estados Unidos Estados Unidos a los cinco años en la Argentina más o menos al mismo tiempo en Europa y prácticamente la misma historieta vamos venciendo digamos un techo productivo le agregamos un insumo vencemos le agregamos un insumo lo último que está viniendo son los elementos transgénicos la nanobiotecnología la genómica la proteómica y todo lo que de alguna manera algunos sueñan que van a resolver el problema de la producción de alimentos con este tipo de cosas esto se llaman externalidades y después tenemos otro modelo que es el de los sistemas agrícolas familiares que ahí entra la agroecología pero entra todo no es solo agroecología es agricultura familiar de todo tipo y esto es importante tenerlo en cuenta también porque hay gente que vive de esto y que sostiene parte de estas cosas los dos primeros fallan y fallan muchísimo se acuestan en el plató no va a alcanzar la producción de biomasa en todo el mundo con esto y esa producción de biomasa de alguna manera no se vincula tan directamente con la comida y acá hay una cuestión clave los dos primeros modelos revolución verde y biorevolución producen biomasa el tercer modelo el de la agricultura familiar produce comida y además de esto y esto lo tratamos en el panel en el TIP en el año 2018 un documento que nos permite decir con mucha claridad lo que Esteban dijo hace un ratito las dos terceras partes de la producción de alimentos lo produce la agricultura familiar y encima además de todo eso recupera naturaleza recupera servicios ecosistémicos da mejor calidad de vida esto está demostrado científicamente y ya me lo puedo decir lo podemos discutir con cualquiera de la revolución industrial ahora una de las preguntas que estamos teniendo desde el 2008 para acá que cambió un poco el escenario global es si está el mundo produciendo comida o biomasa y la realidad es que por un lado entendemos claramente que el mundo debería asumir que el sistema alimentario está quebrado y ese sistema alimentario al estar quebrado lo advierte claramente varios documentos también de las Naciones Unidas pero para poder entender esto también para convencer al otro que a veces no se convence le tenemos que decir qué es lo que está pasando y ese que está pasando se ve a través de las externalidades externalidades que te muestran la huella que no es la huella ecológica solamente la patita se ve acá parece pero es la huella de la impronta del consumismo porque el principal problema que estamos teniendo hoy día es ese consumismo de la mano del sistema capitalista global que se está comiendo todo entonces nosotros empezamos a poner otro tipo de datos sobre la mesa otro tipo de mirada si se quiere lo que nosotros llamamos lo invisible o lo intangible lo intangible ambiental lo intangible social relacionado con este tema y un poco dentro de las publicaciones empezamos a también hacer el esfuerzo de hacer visible esto que es invisible y empezamos a poner el foco sobre algunas cosas que antes no se veían o no se querían ver una de ellas es importante es el cambio de uso del suelo hablamos del cambio climático a mí por ejemplo en la región me preocupa muchísimo más quizá el cambio de uso del suelo lo que se relaciona con el cambio climático y con el cambio ambiental global pero que no es un tema menor el cambio de uso del suelo en regiones como las nuestras que nos llevan a la pampeanización siguiente y que esto es una cuestión clave las dos curvitas que se ven acá muestran algo realmente importante mientras el mundo desarrollado línea verde ahorra tierra se hace más ecologista te pone más normas ecologista el mundo en vías de desarrollo es el que va sumando tierra año tras año y ahí tenemos las proyecciones y esto que quiere decir esta es la huella de uno sobre otro esto es lo que de alguna manera dice a ustedes van por este proceso que lo lleva a un aumento de la deforestación a un proceso de expansión de su modelo de agricultura industrial para producir biomasa yo me hago más ecologista ustedes producen más desde donde están parados siguiente y el modelo que dio pie a toda esta historia de hace más de 25 años es el famoso modelo de la siembra directa nosotros lo llamamos de siembra directa industrial porque por supuesto en agroecología también hacemos siembra directa pero otra cosa no tiene nada que ver pero el modelo de la siembra directa industrial que nos llevó a esto porque un paquete tecnológico bastante sencillito un evento transgénico resistente a una herbicida que en ese momento digamos era de uso no tan tan masivo que es el glifosato y un paquete que se relacionaba entre todos con la siembra directa es decir no aromas del suelo a los agricultores le venía bien ya que hay chacarero por supuesto lo entienden perfectamente tres cosechas en dos años más caja más flujo de caja ¿sí? resolución de un problema económico creación de otro tipo de problemas externalidades suelo por un lado agua ¿qué pasa? se dice poco no solamente el problema de sequía puntual o coyuntural que hay en algunas partes va a faltar agua esto lo dice la UNESCO lo dijo el Research Panel el Panel de los Recursos de Naciones Unidas año 2030 tenemos un gap un puente roto entre la oferta y la demanda mundial de agua ¿de cuánto? 60% es decir no va a alcanzar para todo y esto está documentado ya lo estamos viendo estamos viendo digamos ese tipo de preocupaciones que hay y por el otro lado cuando empezamos a ver estas cuestiones del agua empezamos también a contabilizarla y decir che pará porque acá hay un montón de intangibles que no se están viendo bueno vamos a ver que la huella hídrica vamos a ver que el agua virtual que no permite ver y bueno que una parte del mundo suple a otra parte del mundo y encima que esa parte del mundo digamos produce para un modelo que ya lo vamos a ver que es un modelo fuertemente industrial y un modelo que consume mucha agua ¿sí? siguiente y cuando empezamos a revisar también esa demanda de agua vemos claramente como desde algunos países del mundo lo que nosotros llamamos Chindia China la India de alguna manera está creciendo muy muy fuerte y esa demanda se ve claramente acá en términos de la tendencia como a nivel mundial la tendencia te la va llevando Asia particularmente la demanda mundial de agua es importante sigue creciendo se vincula con con la agricultura y algo que quizá en Argentina no y en América Latina por suerte empieza a verse ahora no se venía revisando hasta ahora el tema de qué pasa con los nutrientes porque parece una cosa menor pero no es menor para el chacarero ¿dónde está la plata? ¿en el banco o en la tierra? debería estar en la tierra cada uno de los nutrientes que hay en la tierra es plata lo calculamos y si le pusimos le tuvimos que poner un número para empezar a hacer entender esto que es el vaciamiento de las pampas cada vez que exportamos una tonelada de soja de carne de madera de leche de huevo de la mar en coche que sea que sale de la tierra estamos exportando nutrientes gratis nosotros lo exportamos gratis y lo pagamos a 1500 dólares de la tonelada para traerlo de vuelta pensemos un poco porque esto es lo que está pasando cuando ese proceso de vaciamiento no es gratis es altísimamente costoso para el país y ese vaciamiento de alguna manera nos pone números de vuelta los números son para convencer al otro nosotros estamos convencidos pero los números sirven para convencer al otro cuando a veces nos dicen que estas cosas no pasan y que hablar un poco de la salud que no soy médico siempre lo aclaro es decir son datos de los médicos es decir son datos que vienen de otro lado yo soy agrónomo bruto como un arado para estas cosas pero la cuestión que hay un montón de datos ya puestos sobre la mesa que te dicen qué tomaba en cuenta la sociedad y cómo se avivó o no en un determinado momento y fíjense que lo interesante los problemas del riesgo que traía el cáncer o por fumar se empezaron a saber los primeros documentos en el año 30 cuándo reacciona la sociedad cuándo toma políticas para lograr esa transformación 40 años después para el caso del plomo lo mismo los problemas de obesidad en los 70 se sabía ya los médicos lo alertaban 40 años después de los transgénicos mucho más tarde no voy a decir en el año 96 la sociedad de científicos responsables preocupados que es una sociedad que nace en los Estados Unidos cuatro gatos locos ok para ser franco pero que empezaron a plantearse digamos muchas de estas cosas empezaron a avisar salen los transgénicos y no van a pasar nada con esto sí y ahí lo tienen empezó a pasar con el glifosato el glifosato es el pasado se viene el glufosinato volvimos al 2-4-D tan loco realmente están tratando de resolver problemas nuevos con cosas viejas y de vuelta los mismos errores o peores todavía pero esto es importante tenerlo en cuenta los temas de salud también vinculados con la alimentación te lo alertaba la propia FAO es decir y en ese tema también cuando alguno te dice bueno pero estas cosas no pasan bueno ahí tienen los números che hay un montón de números de datos que te empiezan a avisar realmente lo mal que está la gente y una pregunta elemental que se tiene que hacer las universidades el sistema científico tecnológico de los países y los propios científicos es por qué no producen más ciencia para saber más no menos porque muchas de estas cosas no se saben porque no se investiga y lo que muchas veces quisimos investigar o queremos investigar te cortan los proyectos de investigación te sesgan o te rajan de la facultad o peor de todo te tenés que ir del país ok en algunos lugares esto ha pasado este tema de persecución a veces hay que tenerlo en cuenta una cuestión que uno tiene en la cabeza cómo arreglamos este lío bueno este lío tiene nuevas miradas se habló de los jóvenes es importante la perspectiva que tienen los jóvenes discutir dos modelos un modelo claramente que es más verde un modelo que es más marrón en un proceso importante ojo año 2021 la cumbre mundial de los sistemas alimentarios no de la agricultura o lo que fuera de los sistemas alimentarios fuertemente cooptada ya en los cuales la Argentina tuvo una enorme responsabilidad y un poquitito de vergüenza me da la forma en que operó nuestro ministro de agricultura en ese momento pongamos la cosa sobre la mesa si quieren hablar en serio porque el problema es ese también si le están prometiendo una cosa al chacarero chico y después van a estas reuniones a decir que cada vez vamos a aportar más biomasa la cosa no va entonces creo que ahí hay una cuestión importante pero otra cosa que pasa también con las nuevas generaciones que el tiro puede salir para cualquier lado algunos acá hablamos de agroecología de sistema seco agroalimentario lo que fuera pero hay otros jóvenes que están pensando en otro tipo de alimento en otro tipo de mirada en otro tipo de perspectiva y esto también es importante tenerlo en cuenta como tal porque mientras nosotros quizá estamos todavía discutiendo algunas cuestiones menores hay grandes empresas chinas operando y produciendo China Finlandia Alemania hoy producen ya carne a un costo carne de laboratorio a un costo que les permitiría digamos llegar a mercado siguiente y por eso digo que hay realmente dos modelos en pugna y esto es muy claro y es fantástico escuchar esto desde acá decir porque la transformación va a ser desde lo local pero estos modelos en pugna discuten fuertemente un modelo fuertemente industrial de ganadería industrial que se lleva puesto todo frente a otro modelo de ganadería necesario tremendamente necesario porque nosotros necesitamos de la ganadería para la producción de alimentos para evitar también un proceso expansivo como la pampeanización propuestas tecnológicas la vaca con barbijo para disminuir para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero están un poquito pirados pero ojo porque esto está esto existe ok esto está ok en lugar de los sistemas agrosilvopastoriles silvopastoriles sistemas de los cuales nosotros necesitamos de esto nosotros necesitamos los nutrientes que nos lo traigan de vuelta los daneses empaquetados en chip nosotros necesitamos mierda con agua y mierda no hay cosecha que se pierda lo dice Restrepo lo dicen todos los que están en el campo se entiende perfectamente no es mala palabra es una necesidad yo creo que de alguna manera cuando cuando hablamos cuando hablamos de agroecología hablamos de esto hablamos de esta integración de estos procesos es decir por eso nos parece importante y cuando estamos hablando del escalamiento de la agroecología la preocupación más importante que esto escale en la forma que muchos de los que de alguna manera pensaron la agroecología es decir de distintos ámbitos del campo de la academia lo que fuera para que no sea cooptada porque hoy en día también estamos enfrentando una fuertísima cooptación de distintos lugares y como enorme oportunidad también ahí tienen un dato es decir esto es lo que produjimos en el IPCC este año el documento es muy reciente ahora se va a discutir en la cumbre mundial de vuelta es decir las ciudades son importantes para nosotros y en las ciudades podemos enfriar el planeta a través de nuevas prácticas de producción y consumo las cuales en los sistemas urbanos el reverdecimiento de la ciudad el aprovechamiento de los escenarios que tienen estas ciudades son tremendamente importantes por eso la agroecología urbana empieza a tallar no porque me quiera quedar en la agroecología urbana es porque les entro por ahí en la cabeza a los tipos porque yo no voy a ir a cambiarle la cabeza a un chacarero que está haciendo 10.000 hectáreas de soja transgénica en el medio del campo sin la nada pero desde acá desde la ciudad que tiene el poder de comprar y de transformar cosas y me voy al periurbano me voy del urbano me voy al periurbano me voy al campo y ahí le voy a cambiar y lo voy a obligar a cambiar y por qué lo voy a obligar a cambiar porque nadie le va a comprar nada ok y creo que ahí está la la discusión que es interesante el siguiente y un poco el planteo escudos verdes alguno me hizo por qué le pone escudos verdes y no queda tan bien eso parece una cosa no porque se están defendiendo de la agricultura industrial porque de alguna manera le tenemos que poner un límite a ese proceso y encima tiene que ser productivo porque acá tienen que ganar todo tienen que ganar lo que está en los espacios periurbanos no tienen que ganar la gente digamos que está en la economía social y solidaria tiene que ganar la gente que hace agroecología y tiene que ganar el que vive en las ciudades para recuperar servicio ecosistémico lo que cancela la ciudad son servicios ecosistémicos es naturaleza hay que recuperar naturaleza dentro de las ciudades dentro de las ciudades y esa recuperación se logra con los servicios ecosistémicos recuperados con esos nuevos planteos que hay ahí si yo tengo servicio cultural y servicio ecosistémico dentro de una ciudad verde pero verde productivo no verde escénico solamente plazas comestibles arbolado comestible es decir montones de procesos que me permiten a mí recuperar y recuperar y utilizar digamos los espacios que se van cancelando y una cosa que es importante y esto lo quiero destacar parece todo este cocoliche parece una cosa muy rara no decir bueno son estas cosas que hacen los científicos pero hay una cosa que es interesantísimo por ahí y este es Mario Champietro es uno de los principales pensadores complejos que tiene el mundo y cuando estamos discutiendo en estos flujos que estamos viendo las actividades industriales la energía o lo que fuera todas todas dependen de la agricultura y no al revés y esto es importante tenerlo en cuenta ok y a esto le voy a sumar una cosa más que no es solamente de Jean Pietro sino de Gilberto Galopin Fundación Bariloche 30 años atrás ok enormes estudios sobre los sistemas que estaban pasando y lo que estaba pasando en el mundo para llegar a la conclusión de que la solución del problema no es tecnológica es social y eso creo que es más que trascendente para poder comprenderlo y por eso un poco nosotros planteamos esto de los sistemas agroecológicos pero ojo que por el otro lado también hay otros que están jugando el partido y yo pongo un poco lo que pasa con la Unión Europea porque es una enorme presión hoy en día para algunos es una oportunidad para otros es un riesgo a tener en cuenta con la enorme inversión de fondos que se están poniendo ahí ¿por qué pongo la COP? porque la semana que viene arranca cambio climático pero miren los llamados que se hacen ya en los distintos lugares para la discusión del sistema alimentario ¿me volví una atrás? ahí observen esto por un lado las imágenes hablan por sí solas uno es el camino biotecnológico el otro es el camino agroecológico guarda el piojo porque las imágenes dicen mucho y después de todo lo que está escrito atrás más todavía entonces creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta y esto me lo dijo Mario también mientras nosotros en el mundo estamos con el cuchillo entre los dientes ustedes los argentinos parece que todavía no tienen ningún problema porque los problemas económicos que tenemos comparado con lo que pasa en el mundo hoy en día parece que son de menor cuantía pero el mundo está en guerra pero en guerra en guerra no en guerra solamente Ucrania y Rusia en guerra por los recursos en apropiación directa por los recursos naturales esto también es importante tenerlo en cuenta ¿quiénes tienen los recursos naturales? los países en biodesarrollo en términos generales a esto le llamamos ventaja comparativa ¿sirven para algo tener ventaja comparativa hoy en día? no las ventajas competitivas se están llevando todo que es el conocimiento la innovación y la capacidad de llegar a las ventajas comparativas esta es la discusión que está sucediendo hoy en día una discusión que tiene a la energía y a los alimentos en su centro nosotros tenemos energía y alimentos pero no como algunos están pensando para seguir exportando lo que fuera sino para que nuestra gente pueda vivir bien y después sí evidentemente la Argentina es un país con abuelengua agropecuario evidentemente la Argentina puede producir alimentos de calidad para todo el mundo que tiene adentro y para una buena parte del de afuera pero para eso de alguna manera tenemos que empezar a pensar de una forma más integral yo le hablé de huella le hablé de huella hídrica le hablé de huella ecológica le hablé de huella nutriente bueno no es suficiente todo este dato ahora lo que estamos haciendo es mezclando todo para ver qué cuerno está pasando con todo esto junto y para poder entender digamos quiénes son los proveedores y los consumidores que están demandando parte de estos procesos un poco ese es un poco el metier de la cuestión en la que estamos trabajando hoy en día la complejidad de esto es muy importante tremendamente importante y por eso un poco yo lo destaco como para para que lo lo vayamos viendo y también otra cosa Américo me metió en la charla de filosofía ahora pero parte tiene estoy de acuerdo coincido con él es decir nos está pasando algo nos está pasando que el pensamiento ambiental nos lo están llevando o nos lo están imponiendo otros sin que nos demos cuenta acá hablamos de agroecología yo hablo un poco de trabajo más en economía ecológica pero detrás de eso de la economía ecológica hay 40 años de investigación y de ciencia a ustedes seguramente les vienen a hablar ahora o pueden llegar a hablar de bioeconomía y yo preguntaría ¿y ustedes saben dónde viene la bioeconomía? año 2008 Unión Europea empiezan a pensar digamos formas de colocar sus productos sus excedentes dentro más a lo que fuera Alemania de ciencia poco sabemos de dónde viene la economía circular un poquito más de lo mismo reciclado de materiales y exportación de los materiales que no les sirven a los países desarrollados y que te vienen a vender su porquería alguien se subiría arriba de un avión cuyo motor ha sido readaptado podríamos llamar recauchutado bueno está pasando ¿sí? entonces guarda el piojo con los nombres porque detrás de eso hay mucha imposición también de pensamiento detrás de esto bioeconomía economía circular y ese tipo de cosas y a mí me parece importante entonces esto guarda con la discusión más fuerte que hay siempre los agrónomos que es la productividad ¿es productividad o estabilidad? ¿es productividad de elevado nivel en un año para no traer nada al año siguiente? sí el que tiene caja financiera lo puede llegar a hacer funcionar perfectamente pero el que no se muere de hambre la estabilidad el campesino la tiene muy clara en otros espacios no los campesinos sí entonces la la pregunta es si vamos por sistemas ecoagroalimentarios estables es decir quizá un poquito menos pero quizá en la producción general más pero quizá un poquito menos de cada cosa pero recuperando un montón de otros servicios el valor total de todo lo que estamos cosechando es muchísimo más alto por encima de la productividad de la biomasa que hoy en día tiene el mercado y distintos mercados ¿no? es decir porque esta biomasa va para el sistema alimentario pero también va para la producción de agrocombustibles o energía o biomateriales si se quiere que también algunos ecologistas se piensan digamos que eso está muy bueno pero esos biomateriales ¿qué necesitan para producirse? necesitan agua tierra y recursos genéticos y cuando yo saco tierra para producción de biomateriales estoy quitando tierra a la producción de alimentos de alguna otra gente no es menor no sobra tierra dije 8 mil millones de gaucho y china 14 mil 500 millones de hectáreas en todo el planeta de todo tipo y color suelos clase 1 a suelos clase 7 divídanlo le da menos de 2 hectáreas por persona podríamos comer todo más o menos arreglándonos un poquito pero estamos prácticamente utilizándolo con unos fines que no son los de la alimentación por eso se mencionó al pasar lo dijo Rulli también ¿no? es interesante el hecho de que es lo que está sucediendo hoy en día logramos vencer en algún momento pensamos que el hambre se iba para atrás miren los datos de ahora el hambre avanzó de vuelta no es solamente el problema del COVID no es que hay que producir más alimento porque nos están faltando alimento están tremendamente mal distribuidos tremendamente mal distribuidos y ahí creo que hay una cuestión clave como para que lo pensemos porque si no nos van a venir a decir la próxima che guarda que son muchos tienen que bajar la cantidad de hijos que ustedes tienen no estamos hablando de control de natalidad ojo no tiene nada que ver esto ¿ok? estamos hablando de las formas y las pautas de consumo el problema que tiene la humanidad hoy no es ni el capitalismo ni el comunismo el consumismo y ese consumismo los atraviesa a los capitalistas y a los comunistas o pregúntenle a Xi Jinping digamos si quieren y un poco como para terminar la charlita ver un poco los temas de resiliencia enfrentamos el problema de cambio climático no es un tema menor el tema del cambio climático como les decía para la región quizás sea vinculado muy fuerte con el cambio de uso del suelo que estamos teniendo el cambio ambiental global nos lleva a puesto a todo es una sinergia de procesos de cambio importante que toma un montón de indicadores globales que impactan a nivel de lo local conflictos sociales crecientes no solamente de un solo tipo sino conflictos políticos conflictos y lo estamos viendo ahora mismo es decir por cualquier cosa está impactando y está pegando fuerte y esto digamos va increciendo impactos biológicos importantes es decir que se acabó el COVID la verdad que no cada 40 días aparece digamos un nuevo posible evento de amenaza por lo menos regional y por qué cambio de uso del suelo sigan deforestando nomás sigamos avanzando sobre ese proceso nosotros no estamos metiendo con los bichos no los bichos con nosotros y esto es importante tenerlo en cuenta a veces digamos atacamos la causa digamos el efecto y no la causa de todo eso ni que hablar con los cambios de hábito en el consumo yo lo dije cuando estamos viendo el comportamiento de las nuevas generaciones en particular algunos van por la agroecología pero otros van por otro tipo de alimentos más sintéticos otro tipo de cosas entonces hoy en día si se quiere la moneda está en el aire si la moneda está en el aire no la ganamos está en el aire si y problemas que se vinculan con la guerra no estos están lejos no se confundan no están para nada lejos las 26 guerras locales que hay si no les preocupaban a nadie que se maten ahí en Yemen que hace un montón de tiempo que están ahí y Saná es un desastre uno de los principales problemas donde hay hambre donde se mueren los pibes desnutridos no es en África es en Saná es ahí donde realmente no acceden a los alimentos para nada esa guerra no le importaba a nadie pero esta guerra de dos locos que pueden apretar el botoncito digamos y reventarnos por todos lados nos puede llegar a impactar fuertemente y no es una cuestión menor es una cuestión la primera vez que las Naciones Unidas habla de guerra hace años atrás cuando yo quería siempre plantear el conflicto de guerra porque somos humanos vivimos entre guerras vivimos entre guerras porque somos animales entonces vivimos entre guerras comiéndonos unos a los otros no gustará mucho lo que digo pero de alguna manera es bastante triste hay que cambiar esta perspectiva digamos de comerse uno al otro para pasar a una perspectiva cooperativa pero no lo sé no lo sé es decir ahí sí me pongo un poco gris como Rulli en ese sentido quizá un poco que peina cana uno va viendo esta cosa pero de vuelta te mueve la esperanza porque la esperanza es eso la esperanza es lo local la esperanza es tratar de cambiar desde la base no desde arriba sino desde abajo pero eso es importante y esto me gusta cerrar a veces una charla con la imagen de José de Castro que fue el primer director de FAO FAO se creó hace más de 75 años atrás y seguimos con la misma se creó para quebrar o para terminar con el hambre en el mundo y que le dice claramente ustedes ya lo han leído ahí el hambre el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica el problema no es tecnológico el problema es humano el problema es nuestro así que bueno muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos